Señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos y muchos saludos desde el volcán universitario que está listo para hacer erupción, con estos sus tigres que están comprometidos a regalarles el mejor de los niveles en esta fase de reclasificación o repechaje o como le quiera llamar a usted. La detección oportuna del cáncer de mamá puede salvar muchas vidas. Somos uno por la salud. Sigue tu liga. Y nunca les han temblado las manos a los nuestros. Ya les vamos a presentar más adelante un material muy especial que les tenemos listo. Pues aquí checando con sus asistentes que todo esté en orden. Dice el árbitro que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol. Ya sale este partido casi casi derrotado. Yo no lo veo. Que luego que no, Lalo, te saludo otra vez con mucha fe. Hondo al aficionado de los tigres. Ahorita te escucho porque ya la baja en este intento de ataque. Quiñones manda el centro pasado que le queda a Fulgencio. Por allá Guiñac que se quitaba la marca con un empujón. Va a venir el servicio del Esquichangulo. El balón que es contactado y se va por detrás de la portería de Malagón. Aldo. Para ver si pueden quedarse todavía un tiempo más con el jugador. Una gran temporada de Alexis ahí como defensa central. La ganó Quiñones. Dejó para Córdoba. Sebastián entre cuatro. Vuelve a poner por la derecha. Manda el servicio. Buscan a Guiñac en este centro Esquivel. Y después el contrarremate que termina generando. Y metiendo en problemas de visibilidad a Malagón. Viene el centro. Sale. Luis alcanza a contactar con una mano. Todavía la acción aquí en el intento de remate por parte de Quiñones. Fulgencio y también Brian García. El momento de defender. Y mucho de lo que pueda hacer el Necaxa en salida depende de él por el lado derecho. La tiene Aquino. Se barre fuerte. Aquino contacta. El árbitro se lleva la mano. Fulgencio. Directo a la roja. Ahí a la bolsa trasera del pantaloncillo. Porque no la piensa dos veces. Y está expulsando al jugador de Tigres. Ahí está la jugada. Se llevan con todo a Facundo Batista. Dejando ya para Carioca. Ahora con Angulo. Dejando para el intento de André Pierre Guignac. Otra vez con Córdoba. Y un contacto. Sale el arquero Malagón. El árbitro con la mano. Dice que no hay nada. La gente observa. Un contacto y todo también. Pero qué tanto puede ser este. Otra vez Guignac. Tratando de buscar su gol. 25. En post-temporada en el fútbol mexicano. Viene este centro. Por ahí se pide una mano. El árbitro dice que no hay nada. Vamos a ver qué tanto son minutos de presión final. Aldo en este partido por parte de los Tigres. Cuando viene de nueva cuenta. Aquí el servicio con Fulgencio. Raifull con el centro. El intento de remate. Así se termina atendiendo Córdoba. No le puede dar buena dirección. Pero al menos la gente en la tribuna. Aldo se termina emocionando. Y todo con el gran conductor de juego en Tigres. Que es Rafael Carioca. Lo mete en zona de peligro. En la que luego Nahuel que anda hoy. Jugando a las caiditas para despertar un poco a la tribuna. Se tira. Se levanta. Y ya juega para Raifull. A Raifull llega. Le comete en falta. Fue Batista el hombre que le comete la infracción. Y Herrera dice. Fue así. Mira, mira. Le hizo así. Para dejarlo lo más gráfico posible. Y se está llevando este número 11. El cartón de amonestación Facundo Batista. Por esa falta que tiene aquí. Y que señala muy bien. Y tiene razón Miguel Herrera. El jugador de Tigres. Y lo va a apretar. Y ahí se equivoca. Mira, ahí viene la roja. Y un árbitro que va a una copa del mundo. No debería utilizar el VAR para esta. Una acción fuerte. Violenta. Que cumple con todos los requisitos. Aquí está listo André Pierre. También perfilado Rafa Carioca. Viene el cobro. Guiñá. Golazo. ¡Qué cosa tan hermosa! Apareció el francés. ¡Qué clase de gol! ¡Nos acaba de regalar André Pierre Guiñac! ¡La cuelga en el ángulo! ¡Levanta la afición de la tribuna! ¡Besa la playera! ¡Es una locura! ¡Tigres del paso! Y... Para Guido Pizarro. Y luego Córdoba. Va con Florian. Florian filtra. Para Guiñac. Guiñac. Antes la barrida defensiva. Insiste Florian. Puede tirar. Busca el tiro. ¡Centro! Y salva. Barrio Quiñones. Habrá que ver al final si fue o no. Fue sencillo. Por ahora no lo ha sido. Angulo. Angulo. Con este trazo. La pelota pasa para Sebastián Córdoba. Se mueve Florian. Le devuelven el esférico. El francés lo tiene. Encaraba para buscar un quiebre y sacar disparo. Pero le quitaron bien el esférico. Y luego viene el rayo Fulgencio. Para Florian Tobán. Retraza para Rafa Carioca. El trazo más atrás. ¡A mí! ¡Malagón! 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 ¡Qué cosa tan hermosa! La total presión. Vaya reacción de Malagón. Hay que decirlo. Y aquí sigue en Toño. En el cobro de este tiro de esquina. El rayo para Córdoba. Intenta ir por ese rebote. Sebastián Córdoba. Ya da para Florian. Empieza Tigres a agobiar. Pizarro. Fulgencio. Tiene el centro. ¡El remate! ¡Gol! ¡El gol del récord! ¡El empate del récord de Garciazpe! Y aquí aparece el que tiene que aparecer. El ídolo de la afición. El hombre gol de Tigres. Está firmando el segundo. Y de esta manera. El cuadro de Miguel Herrera. Pone un pie y medio. En la etapa de los cuartos de final. Ahí está el remate prácticamente en área chica. Un hombre como Guiñac es implacable. Pero más allá del remate. El equipo de Tigres viene tocándole la pelota a Necaxa. Que no tiene reacción. Que aflojó en la marca. Que se desconcentró. El recuerdo de ese remate bastante descompuesto. Que pudo haber sido para más. A reserva claro está de saber si era o no fuera de juego. Sigue corriendo el tiempo en este partido. Tigres camina con un 2 a 0. El disparo que está controlando Nahuel Guzmán. En teoría era lógico que el día de hoy se llevara la derrota. Pero ese factor de haberse quedado tan temprano en el partido con un hombre de más. Y no haberlo capitalizado. Es bastante lamentable para ellos. Sí. Sí, fue la pequeña ventana de oportunidad que tuvieron en el partido. Ahí estuvo. Era ahí donde se podría haber clavado la daga. ¡El disparo! Y Nahuel que recuesta sobre su lado izquierdo. Qué buena jugada. Qué buen disparo de Villalpando. Que por poco el hábitro dice que se acabó. César Arturo Ramos nos manda a descansar unos días. ¡Y Tigres! Tigres está en los cuartos de final. Ahí se va a enfrentar al equipo de Pachuca. Habrá que esperar el día miércoles o jueves. Pero arrancará la fase de cuartos de final entre Tigres y Pachuca. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!